La primera novela que escribí en realidad, Lluvia de Piedra, la sitúo acá. Esta es todavía Chasquipampa, Coquení, allá es Santa Fe. Y durante la novela todo el tiempo llueve, llueve, llueve. Y lo que más recuerdo de mi infancia es esa lluvia, 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 lluvia. Bueno, en el momento de la escritura creo que no pensé mucho en por qué lo estaba haciendo, pero ahora que ya con el pasar del tiempo la recuerdo creo que es por eso. A veces uno cuando, mientras escribe, no se da cuenta de por qué está haciendo algo o por qué elige una palabra. Y después te das cuenta de que esa construcción ha empezado mucho más antes incluso. Mi primer libro es uno de cuentos que se llama Ebre y los espejos. Es un libro en el que un poco quería alejarme de lo que yo creía que era cierta tradición nacional. Quería un poco salir de acá y en ese libro no hablo de nada de esto. Hablo más bien de otras cosas, de aprendizajes que estaba empezando a tener, de otros escritores, lecturas. Más bien lluvia de piedra, mi primera novela es como un retorno a esto, a una especie de aceptación. A veces uno tiene que alejarse para acercarse. He ido a hartos lugares de acá. He sido como Cabra de Monte. Allá fui a explorar a hartos los ríos. Allá atrás hay unas tres lagunas donde un amigo mío murió por meterse a nadar. Una laguna tiene color verde, la otra roja y la otra color tierra. Él murió en la color tierra, que es la más grande. Y hay hartas piscachas. Estamos ya llegando a Santa Fe. Este es el cruce de Coqueni. Santa Fe es otro de mis lugares favoritos. Este es parte de mis lugares favoritos porque son parte de mi historia. Bueno, los Simpsons han sido mis educadores. No sé, mi diversión, digamos. Nunca he sido muy cinéfilo, que digamos. Me gustan sobre todo las cosas que me hacen reír. Los Simpsons siempre me han hecho reír. Y aparte, ahora puedo relacionarlos con otras cosas. Como hace rato hablábamos de Odisea del Espacio 2001 o de Ciudadano Kane. Y los Simpsons siempre lo han hecho así. Es una otra lectura de mundo, por ejemplo. Una vez me subí a aquella montaña. Antes era un poco más grande, ahora se ha ido derrumbando. Creo que con los niños. Y no, pues mi mamá me sacó la mugre. Porque si nos caíamos, íbamos a acabar. Igual que un chancho que se había caído de acá y se reventó en el río. ¡Gracias! ¡Gracias!